Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Solís, más precisamente en la cancha número 2 para ver el partido correspondiente a la primera ronda del abierto de Monte Carlo en la tercera categoría de Circuito Tenis. Daniel Izarra, en la parte inferior de la pantalla, se enfrenta con Guillermo Garma lo compartimos para Circuito Tenis, repetimos desde la sede de Solís, cancha número 2 para este partidazo. Daniel Izarra recientemente ha ascendido a la tercera categoría Guillermo Garma, que viene dando que hablar con sus logros en la categoría hay promesa de partidazo, lo compartimos para Circuito Tenis desde la sede de Solís primera ronda del abierto de Monte Carlo, tercera categoría Daniel Izarra, Guillermo Garma vemos el primer set del partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.